El boy! Oh, 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 oh! Como tu no hay dos me encanta tu flow Como remenea Tienes que ver como esa chica lo menea Y a mi me encanta porque ella no se deja Cuando se agacha mira como abres las piernas Ah- Como remenea Tienes que ver como esa guía lo menea Se va hasta el piso rico no hay quien la detenga Se suelta el pelo y cómo me saca una lengua, ah. Mami, dame tu Instagram para darte el fallo. Porque yo quiero comprobarlo. Cómo es que tú sueles menearlo cuando pones a temblarlo. Y dame tu cuenta que yo te voy a seguir, que quiero estar pendiente de lo que vas a hacer pa' mí. Solito, no te pienso compartir. Cuando yo te coja, te lo voy a partir, por eso. Ay, mami, todo eso que tú tienes, dale que nadie te detiene. No te mandan nuestros piquetes, si tú bien sabes que yo quiero someterte. Lo que pasa es que yo quedé traumado desde que yo vi. A una real pomposa, rica, sabrosa, quiero todo eso pa' mí. Como remenea, tiene que ver como esa chica lo penea. Y a mí me encanta porque ella no se deja. Cuando se agacha, mira cómo abre las piernas. Ah, como remenea, tiene que ver como esa guía lo penea. Se va hasta el pisorrito, no hay quien la detenga. Se suelta el pelo y cómo me saca la lengua. Ah, mami, sigue rompiendo con ese movimiento. Que yo estoy claro que esto es lo base pa' mí. Mamá, tengo que verte y me pongo hambriento. No te pienso compartir. Cuando pones a temblarlo. Ah, sexy, bonita, no pares de menearlo. Eh, así que, oh, 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 si te vas contigo, llévame. Eres tú lo que yo siempre he esperado, lo que yo soñé. Así que pónmelo ahí, mami, pónmelo ahí. Báselo, muevelo, que yo te quiero ver. Pónmelo ahí, dale, pónmelo ahí. Ven, que te quiero someter. Oh, 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 oh. Como tú no hay dos, me encanta tú. Oh, 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 oh. Como remenea, tiene que ver como esa chica lo menea. Y a mí me encanta porque ella no se deja. Cuando se agacha, mira cómo abre esa pierna. Ah, como remenea. Tiene que ver como esa guía lo menea. Se va hasta el piso rico, no hay quien la detenga. Se suelta el pelo y cómo me saca la lengua. Ah, así que pónmelo ahí, mami, pónmelo ahí. Báselo, muevelo, que yo te quiero ver. Pónmelo ahí, dale, pónmelo ahí. Ven, que te quiero someter. Oh, 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 oh. Mírala ahí, mírala ahí. El ton del ton. Mírala ahí, mírala ahí. Dímelo Frank. Sí, sí, fuck up. Bombard Music. Hey to you. El pequeño gigante. Ey, ra, ra. Viene la vaina. Me encanta tu flow.